FM 89.1 Radio Universidad Seguimos en sexto día aquí por Radio Universidad Nacional de La Matanza en todos los sábados, claro, de 9 a 12 ya se sabe pero no está de más repetirlo porque siempre se suman oyentes y también se suman invitados en este caso tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Jorge Seltzer legislador porteño, mandato cumplido fue un hombre que integró la Comisión de Salud de la Legislatura porteña y está en línea con nosotros ahora ocupa en estos tiempos la presidencia de la Mesa Nacional de Proyecto Sur el partido del recordado y respetado Pino Solanas ¿Qué tal Seltzer? ¿Cómo le va? Daniel Artola lo saluda ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, 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 acá con algunas preguntas porque siempre queremos preguntar nosotros tenemos más dudas que certezas y por eso llamamos a la gente Jorge Seltzer, queremos comenzar con una noticia muy fresca de estas últimas horas que tiene que ver con la media sanción sobre la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo lo ve usted y qué opina? Mire, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica es la ciudad más rica de la Argentina El gobierno de Mauricio Macri y luego de Rodríguez Larreta han ejecutado una enorme cantidad de recursos en obras algunas importantes y otras se han ejecutado para realizar arreglos sobre arreglos, sobre arreglos y sobre arreglos efectuados En general, ha habido muchas denuncias de distintos organismos de defensa del consumidor acerca del mal uso de los recursos Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si hay algo que nunca le dio importancia es el tema de los hospitales públicos que los ha abandonado históricamente de manera tal que yo creo que en una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy el gobierno de la ciudad está en condiciones de poder hacer su esfuerzo y ceder esa coparticipación para que otras provincias o sectores de la población que se hallan en situación grave desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista de la vivienda y de la provisión de alimentos pueda ser apoyado por los planes sociales del gobierno Me parece que no me parece mal eso Por otro lado, creo que el gobierno nacional ha evaluado seriamente a través del Ministerio de Interior y del Ministerio de Economía cuál es la situación y el gasto de la Ciudad de Buenos Aires a través de las partidas presupuestarias que la Ciudad de Buenos Aires va utilizando anualmente en sus presupuestos para las distintas cuestiones ¿no es cierto? Mire, la realidad es que hay obras como le dije, que son absolutamente innecesarias especialmente en un momento de grave dificultad económica como la que vive el país así que no me parece mal que la Ciudad de Buenos Aires colabore en esta oportunidad con ese porcentaje que en definitiva si bien es importante no puede modificar la vida en la ciudad Ahora, Celser ¿usted qué opina cuando dicen desde el sector del oficialismo del larretismo que esta es una medida para esmerilar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta que el motivo es político y no solidario no económico no pandémico No, bueno Rodríguez Larreta hace ya tiempo que está en su campaña electoral y cualquier cosa le viene bien para querer justificar que el gobierno está atentando contra la posibilidad de que Cambiemos haga una buena elección No nos olvidemos nosotros desde que asumió el presidente Alberto Fernández el pro Cambiemos ha venido haciendo propagandas contrarias en todas las áreas No nos olvidemos su posición con respecto a la pandemia con respecto al aislamiento con respecto a la cuarentena ¿no es cierto? Ahora con respecto a las vacunas si uno ahora escucha a Elisa Carrió hablar sobre las vacunas a Risa porque no tiene absolutamente ningún conocimiento como para ella hacer algún anuncio sobre ese tema sin embargo lo dice a boca de jarro lo que trae es una gran confusión en la sociedad ¿no es cierto? Ahora escuchándolo a usted Celcer perdóneme escuchándolo a usted la pregunta que me surge es ¿qué evaluación hace de la política sanitaria del manejo de la cuarentena del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional? Mire le voy a decir algo en concreto la política realizada por el gobierno de Argentina ha sido caracterizada por la organización mundial de la salud como una de las mejores del mundo no lo dice un organismo nacional no lo dice un ciudadano argentino que pasó por las vidas políticas como yo no lo dice ningún médico argentino ningún organismo oficial de la argentina lo dice la organización mundial de la salud que es un organismo absolutamente neutral ¿cierto? no se olvide que es el mismo organismo que criticó a la argentina por las por los números y las variables que se habían presentado en función de los afectados de coronavirus y nos quitó la posibilidad de ser país referente es decir que no podemos decir que la organización mundial de la salud está hoy con el gobierno de Alberto Fernández porque digamos todo lo contrario es un organismo neutro que responde a lo que deciden la totalidad de los países representados Argentina también tiene representantes al organismo mundial de la salud de manera tal que si la organización mundial de salud establece dice que Argentina ha hecho una correcta acción en relación a esta pandemia terrible bueno yo no tengo por qué dudarlo y las cifras demuestran que Argentina ha sido uno de los países que si bien tuvo afectados no ha sido de los que más tuvo afectados ¿no? no podemos compararnos con Brasil o México pero pese a la cantidad de muertos por millón de habitantes exactamente nosotros hemos tenido la verdad estuvimos mucho mejor que Alemania que Francia que México que Estados Unidos que Brasil ¿no? hace 48 horas la Organización de la Mundial de la Salud condenó a Brasil y México por su política frente a la pandemia por ser desastrosa ¿no? y haber provocado tantos muertos usted no se olvide que la Argentina es un país donde hay una profunda pobreza generada por un modelo neoliberal que ya lleva muchos años instalados en la Argentina y que la pobreza la falta de vivienda el hacinamiento la falta de trabajo la mala alimentación contribuyen obviamente a que esta enfermedad haga estragos ¿no? pero fíjese que sin embargo se tomaron medidas importantes y la Villa 31 la Villa 1-11-14 la 21-24 fueron las menos afectadas entonces y lo mismo pasó con el conuano bonaerense nosotros tuvimos pocos bueno Argentina es un país con 45 46 millones de habitantes y con una pobreza un índice de pobreza que va a llegar casi al 50% en esta línea que usted está desarrollando aquí creo intuir que el impuesto a la riqueza va en sintonía también con lo que usted dice de un impuesto solidario ante esta pandemia ¿lo mira o sí usted? pero por supuesto a mí no me cabe ninguna duda mire acá hay sectores de la sociedad que se han beneficiado históricamente esto no es de ahora esto es desde desde 1810 en adelante ¿no? acá hay sectores que se han enriquecido utilizando medios inclusive ilegales todos conocen el tráfico de granos a través de puertos en la provincia de Santa Fe que no se no están declarados desde que se destruyó el IAPI el Instituto Argentino de Provención del Intercambio nunca más se pesaron los camiones la exportación de granos se hace a declaración jurada lo mismo que la exportación de minerales lo mismo que la exportación de pescados que lo que captan los digamos los barcos pesqueros ¿no? esa declaración jurada de manera tal de que nosotros no sabemos en realidad cuánto es lo que se exporta por eso por eso era muy importante que la empresa Vicentín quedara en manos estatales porque eso iba a determinar con claridad cuánto realmente se producía en la empresa Vicentín cuánto exportaba la empresa y cuánto dejaban de declarar el resto de los exportadores la verdad que es muy interesante lo que venimos charlando y bueno tocamos varios varios temas y usted sabe que a veces los minutos en la radio siempre escasean ¿no? como cierre de esta nota Celser una semblanza de Pino Solanas que hace poco no Pino fue una gran persona un gran amigo yo la verdad que lo siento profundamente porque fue un gran amigo un dirigente político excepcional desde el punto de vista artístico me pareció también excepcional pero yo no soy para jugarlo porque no estoy en ese tema en ese métier pero nosotros hicimos juntos muchas cosas fuimos a hospitales y filmamos la situación de los hospitales de la ciudad juntos él estaba por hacer una película sobre ese tema sobre el tema de los hospitales que era un tema que lo tenía muy preocupado y además no se olvide que en una de sus películas él señaló con claridad lo que producía los efectos de la contaminación por agrotóxicos ¿no? bueno de manera tal de que Pino era un tipo era una persona que era completa digamos a él le interesaban todos estos temas sociales y en sus películas las mostró la memoria de un saqueo en fin todas esas películas y para mí la más maravillosa de todas fue la Argentina Latente porque fue además de una película un proyecto político para nuestro país esa película nos permitió nosotros ir a una elección en la capital federal y obtener el 24,7% cuando el PRO había sacado el 30% fuimos la segunda fuerza en el año 2009 Censar muchísimas gracias por estos minutos seguramente lo volveremos a molestar en otra oportunidad no, no me molesta todo lo contrario estoy a disposición de ustedes y hay otros tantos temas para tocar porque también hay cosas así como yo he señalado un montón de cosas buenas del gobierno también tengo algunas críticas para hacer como por ejemplo el tema de determinar con la doble indemnización el tema del ATP el tema de esos recortes que se vienen con claro eso eso va a afectar mucho va a aumentar el índice de pobreza se calcula un cierre de 30.000 empresas bueno todo eso también es algo que el gobierno va a tener que medir a ver si continúa con esas medidas por ahora ha suspendido algunas y las ha transferido al mes de febrero del próximo año yo espero que el gobierno tenga la digamos la disponibilidad claro de no tomar esas medidas en el marco de una situación de pobreza que va a ser muy alta bueno Celcer muchísimas gracias nos quedamos con sus palabras hasta cualquier momento gracias a usted muy amable hasta luego adiós desde la universidad nacional de la matanza radio universidad ipm 89 1 siempre cerca